Jorge Estamburí Escudero nace el 7 de noviembre de 1908, en Moyendo Arequipa, hijo de Jorge Estamburí Rosa Escudero. Luego de una vida musical que lo lleva por varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, se residencia en Venezuela a mediados del siglo pasado, donde junto a su esposa María Albertina Villafañe se hace padre de cuatro hijos, Carlos Estamburí, María Guadalupe Estamburí, Eduardo Estamburí y Edgar Estamburí, quienes, sumados a dos hijos de experiencias anteriores, Rosemarí Estamburí y Ricardo Estamburí, completan la descendencia directa del cantante. Muere el 1 de agosto de 1987 en Lima, Perú, a los 78 años de edad. Uno de sus hijos, Eduardo Estamburí, sigue los caminos musicales de su padre convirtiéndose en un productor musical comercial de notable reconocimiento en su país. Y de dos de sus nietos, Carlos Estamburí y Jennifer Estamburí, hijos de Carlos Estamburí y Ingrid Troconis, también se dedican actualmente a la música en calidad de noveles cantantes y compositores.